Este ejercicio es para practicar integrales impropias y lo voy a realizar por cambio de variable. Voy a considerar a u como menos x al cuadrado, du es menos 2x diferencial de x, por lo tanto x diferencial de x es du entre menos 2. Sustituyo para poder integrar y es importante que las integrales que son infinitas se debe de considerar el límite cuando n tiende al infinito de la integral de menos n a n de e a la u por du entre menos 2 y esto es el límite cuando n tiende al infinito. Podemos integrar la exponencial como ella misma de menos 1 medio que multiplica a e a la u de menos n a n y esto es igual a menos 1 medio del límite cuando n tiende al infinito de e a la n menos e a la menos n. Que multiplica a e a la menos x al cuadrado menos e a la x al cuadrado. Cuando este valor tiende al infinito este se va a 0 pero este se va a menos infinito por lo tanto esta integral diverge. Ya que es importante siempre considerar las integrales impropias como un límite al infinito. Recuerda practicar este tipo de ejercicios en los problemas que tenemos en esta guía diseñada para ti. Gracias.